Bien, me presento, soy Jesús. Si están viendo, que no sé si están viendo, me parece un feo no aceptar un proyecto que ha hecho la familia en particular. De acuerdo, es un feo no aceptar nuestro proyecto, el de la familia mío, el de María, José, hermano pura sangre, generales, mi mujer, mi hijo, es decir, un proyecto que hemos elaborado toda la familia. Bien, no lo aceptan, entonces tendrán que aceptar que van a morir millones y millones de personas. Porque al no creer nuestro proyecto, ahora es cuando vienen las consecuencias. Y enemigo, nazis, os digo, jaque mate, estén o no estén los humanos el jueves 13 de noviembre, el viernes 13 de noviembre, a las 5 en la ermita con la dejo, estén o no estén, jaque mate. Porque de estar nos vamos el viernes 13 de noviembre, de no estar no tardaré yo mucho en irme y destruir la tierra. Es decir, de una forma o de otra, nazis habéis perdido la batalla, batallas habéis ganado, la guerra la perdéis. Bien, creo que me estoy expresando clara y correctamente, viernes 13 de noviembre a las 5 en la ermita con la dejo, elegidas y elegidos, porque nos vamos, de acuerdo, nos vamos de este sitio que deja mucho que desear, llamado Tierra. He sido manipulado y puede que esto siga siendo manipulado y que tampoco vean este vídeo. No me importa si los ven o no los ven. Porque si están el viernes 13 de noviembre, ese día nos vamos por la noche. Si no están, ya planificaré mi partida para lo antes posible, porque la mitad de corazón nazis le llega a mi mujer, queráis o no. A una mujer que quiero mucho, más que a mi vida entera, igual que a mi hijo, y tienen más pelos en los huevos que toda la tierra entera junta. O a María y José, que son de los que tenemos que aprender todas y todos. Bien, el origen se va a ir el viernes 13 de noviembre a las 5 en la ermita con la dejo. ¿Qué sucede si en esta ocasión no están? No pasa nada porque me voy yo solo a posteriori. Es decir, bueno, sí pasaría que morirían todas y todos. Es decir, esto es evitarlo. Evitar que mueran todas y todos y salvar a las y los que pueda. Ya es esa mi misión, salvar a las y los que pueda. Viernes 13 de noviembre, 5 de la tarde, ermita de colmearejo. Bien, ¿por qué lo digo así? Porque me he llevado 42 plantones por manipulaciones. Pero si este 43 hago en manipulación, no se preocupen que lo tengo organizado para irme y en breve. Eso sí es manipulación. Si no es manipulado y en este caso están viendo, repito, viernes 13 de noviembre a las 5 en la ermita con la dejo. Iré a la ermita, sí, pero iré dándome igual que estén o no estén. De acuerdo, esta vez el plantón no me importaría para nada. Espero que estén y que estén viendo este vídeo. Es que he de suponer que no están viendo ningún vídeo. De acuerdo, que ven los vídeos que los nazis quieren. Entonces, si están viendo este vídeo, viernes 13 de noviembre a las 5 en la ermita de colmearejo. Lleven chalecos refletantes puestos para saber qué se trata de ustedes. Les diré la forma de organizarnos en Valdecotos y cómo vamos a partir. De acuerdo, les daré información exacta y detallada del viaje. Información que no pienso decir por internet, por supuesto. Y mi mujer y mi hijo para mí son sagrados. Más sagrados que toda la tierra entera junta. De acuerdo, eso que lo sepáis, nazis. Mi mujer y mi hijo son más sagrados que toda la tierra entera junta. Y se va a efectuar el viaje, viernes 13 de noviembre a las 5 en la ermita de colmearejo. Por fin vamos a estar con el origen, elegidas y elegidos. Eso si es que están viendo este vídeo. Si no, sería una lástima. De mi parte sería una lástima y lo lamentaría mucho. Por lo cual, viernes 13 de noviembre, 5 en la tarde, ermita con la dejo. Les diré cómo organizarnos para irnos. Nada más que eso, decir que nos vamos. Y si no nos vamos el 13 de noviembre porque me dan plantón por manipulación, me voy. Es decir, viernes 13 de noviembre, 5 en la tarde, en la ermita de colmearejo. Repito, viernes 13 de noviembre, 5 en la tarde, en la ermita de colmearejo. Bien, pues creo que me he expresado clara y correctamente. Enemigo, de una forma o de otra, jaque mate. Y cuando digo enemigo me refiero a los nazis. De una forma o de otra, jaque mate y en mayúscula. Gracias, capitán Jesús, guerrero de Dios, sicario de Dios que me viene para el pelo. Gracias.